Bueno, bienvenido Carlito, a la gama de los ganaderos. Bueno, buen día, ¿cómo están ustedes? Tu primer remate solo. Primer remate solo de vacas y toros. Sí, sí, gracias a Dios. Temprano y con buen marco de gente, que eso es lo importante. Es lo que íbamos a preguntar, ¿cómo van a estar las manos hoy? ¿Hay varias manos? Mirá, a los teléfonos estuvieron muy bien los llamados, así que esperemos que las manos estén. ¿Existe alguna pre-venta? No, no, este año no. El año que viene vamos a incorporar eso. Pre-venta y el año que viene se viene financiación en 6 meses a kilo de novillo. Todavía no lo tenemos bien implementado, pero ya estamos trabajando con Cristian, con Ganadera Car, así que lo vamos a poner en práctica. Bueno, ¿y cómo llegaron los animales, Carlito? Bien, bien, ayer se encerró la totalidad de la hacienda y hoy ya están todos en sus corrales, así que gracias a Dios, con un día lindo y bueno, con un marco de público que pese a la hora es muy bueno. Tranquilito, los animales, tranquilos. Sí, 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 están tranquilos. Hay mucha gente que vamos a trabajar al teléfono porque hay gente que no ha venido. Ayer llegó gente de Córdoba, llegó gente de Tres Arroyos. Bueno, se está armando lindo. Bueno, suerte, Carlito. Buenos negocios y sobre todo, a ver, que haya continuación en este nuevo emprendimiento. Sí, la idea es que ya estamos trabajando para agosto del año que viene, la hacienda es lerda, no es como el cerdo, lleva mucho tiempo, pero bueno, esta firma consignataria nos ha dado mucha confianza y nosotros a ello, así que va a ser un equipo lindo de trabajo. Sobre todo limpito. Hoy andás limpito, ¿no? Con el cerdo siempre andás con las botas de goma, trabajando. Sí, bueno, son gases del oficio. ¿Qué va a ser? A veces se anda limpito, a veces no, pero bueno, hoy me tocó. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias.